Ya sé porque he estado jugando en el mismo mapa No sé si van a ver las anteriores partidas Pero he estado jugando en el mismo mapa Durante 10 minutos Yo decía ya tengo una maldición con ese mapa Y era que había puesto volver a jugar en el mismo mapa Y era cambiarlo a otro mapa diferente No sé que he dicho ahí pero La cosa es que No sé si voy a subir las demás partidas Pero les voy a hacer un resumen por si no quiero subirla Jugué, perdí, morí Y pues Quería avisar también, no sé si lo hubiera dicho en el primer corte Si alguien sabe hacer Lo que sería renders Por favor que me contacte porque la verdad necesito Que me haga render, le hago publicidad Yo que sé, lo que sea pero necesito a alguien que me haga render Porque yo paro muy ocupado Para ponerme a descargarse el programa Y hacerlo yo por mi cuenta Antes lo hacía, no me salían bien Las cosas como son, me salía feo Por eso prefiero que alguien lo haga por mí Si alguien sabe, por favor me contacta Y pues hablamos allí Ya me inscribe al privado Bueno, voy a intentar ganar esta partida Porque la verdad he estado perdiendo todas Todas, literalmente he perdido todas Y voy a ganar por esta partida Aunque sea Eh, mira, mira este chico Está ahí que quiere que lo mate Me dice, ven va acá, mátame Ay, Dios mío Ay, no, te mataron Yo te quería matar Oye Oye Espérate, espérate Bro, 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 bro Bro, 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 bro Espérate Quiero ganar Y si tú me disparas voy a perder Obvio, ¿no? Eh, a ver, no sé qué voy a hacer Vamos a subir acá Acá Es que está con el arco No No puedo hacer nada, sinceramente Si se me está con el arco allí Voy a ir poco a poco Poquito, poquito Suave, suavecito Vamos acercando Poquito, poquito Cuando tú me besas Con delicadeza Te Ya fue Mira, veas todo de acá Como ven acá sale Para seguir la partida Ah, no, ya está en modo automático ya Está jugando en este mapa En este mapa es el mapa de la maldición Porque me estuvo tocando bastante veces Bueno, era yo que le estaba poniendo, ¿no? Pero Esta es mi revancha Esta es mi revancha Esta es mi revancha con este mapa Porque Le estoy dando una cólera a este mapa A un asquito Porque Como me estaba tocando cada rato Todas perdía, wey O sea, todos me tiraban Al vacío Esta la voy a ganar por ustedes Van a ver Esta va por ustedes, amigos La voy a ganar O mi nombre no es Dare Global O bueno, Darexito, ¿no? Acá me llamo Darexito Darexito es más pasivo Más tranquilo Por eso yo estoy acá Hablando de pasiquito Ya saben cómo es Darexito Tranquilo Es como un niño Darexito La verdad Ya Darexito es un travieso Ya que habrá fuerte Todo eso Así que Acá Darexito lo van a ver tranquilito Va a jugar tranquilo Si se enoja Se enoja de verdad Así que Nada de que Ay, ya habrá fuerte Habla fuerte No, Darexito Vete, 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 vete Vete, 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 vete No Espada Estoy cortando con la espada Estoy, 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 estoy Ciego Ay, creo que lo mato Creo que lo mato No, no Feo Feo No Uy, yo te he comido Manzana Déjame comer Manzana Me matan a mí Uh, se cayó Uh, uh, gané Ah, no, todavía no gano Falta nueve todavía Eh, no sé qué voy a hacer Voy a esperar que se venga la verdad Y que se dé a madrazos con el otro Porque si voy yo Me matan a mí Y no queremos eso Me estoy dando madrazos Eso Debería aprovechar, ¿no? Atrás, amigo Amigo No, no Es pro, es pro, es pro Es pro No Yo también soy pro Yo también soy pro Yo también soy pro Al fin Creo que tenía manzana No, tenía manzana Era una manzana fake Le voy a tirar lava en la cara, ¿eh? Uh, 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 uh ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Vieron eso? Tenía lava en la mano Me quería tirar lava a mí Menos mal le tiré yo primero, güey Vamos a ver que se muera Ya muérete, por favor Creo que le puedo tirar más lava Ay, que se me cayó mi lava, güey Muy bien La dexito es un pirónamo O no, un pirónamo Es un pirónamo, ¿no? Es pirón No, no sé cómo se dice eso Pero es algo así Ah, que no estaba en el centro Pensé que estaba en el centro Ya me estaba creyendo el El rey del mapa No estaba en el centro, güey Creo que este es el centro, ¿no? Creo que sí Porque este es más ancho que el mío Así que este es el centro Con razón no había nada Ay, sentí que alguien me quería tirar un huevo Ay ¿Vieron ese? ¿Vieron ese? Se había comido una manzana en mi cara Corre, 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 corre Ese güey tiene una manzana Y si tú dieras ¿Por qué te corriste? Porque una manzana le da como Tus dos corazones, ¿no? Muy aparte Los que se regeneran de una Me iba a terminar ganando Ay, no Creo que es mi manera de ganar esto Con lava La única manera Ay, cállate 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 No Me viene a rapiñar el otro Oye, si tiene una chetada Pensé que tiene una manzana Se me la quea el juego ahorita mismo No 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 Vete feo Vete Vete No 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 Pasó Lo siento Yo quería ganar Que vieron que tengo con este mapa Que me toca cada rato Esta la gano Por favor Tranquilo Relájense Esta la voy a ganar Esta la gano sí o sí Bueno, de hecho esto No sé cuántas veces voy diciendo eso En todo el video Pero Esta la gano La verdad No sé ni qué skin tengo Porque Como le digo Mi primo juega mi cuenta Y Pues no sé No sé quién soy Pero ya si alguien me quiere crear una skin O O me pasa una skin ya creada Que vaya más o menos con mi personaje Pues le me la pongo Por mientras Creo que me quedo con este skin Pero no va a ser la definitiva Voy a poner otra Así que vamos a darle Creo que ninguna voy a ganar Al final de todo O sea que no he ganado ninguno Llevo jugando ya como media hora Y ninguno Y antes al Minecraft Yo le daba tope Y terminaba ganando mis partidas Ahora Ahora hasta sufro Es que no sé qué hacer Sinceramente No sé cómo ganar Lo único que hago Es ir a por ellos Pero no Voy Tiene Siete Siete manzanas Chetadas Tiene una espada A nivel infinito Yo que sé Y yo humildemente Con mi espada de madera Bien Mines en ese que Tiene esta vuelta Diamante Tiene ya Ni yo Ni yo Ni yo Que tengo vueltas De iron O de hierro O de Ay no No me tires algo No me tires algo Por favor Por tu madre No me tires nada No sé No sé qué voy a hacer Con mi vida La verdad Porque Mato a uno Viene otro Esta la gano Esta la gano Tranquilo Relájense Bueno ya la gané Ya estoy solito Ja ja Broma de 2020 Bueno Pues para que se llegue La partida Voy a ganarla Sinceramente No sé qué título Voy a ponerla Esta va a ser la última La verdad Si pierdo le pondré Algo tipo Minecraft Pero soy un Soy un noob Para jugar Porque sinceramente Estoy perdiendo todas Y yo voy a meternos sueñitos Son a la Una de la madrugada Ahí tengo que subir el video Ponerle una miniatura No sé qué voy a ponerle Tal vez se ponga mi carita Así nomás llorando Yo que sé Pero No tengo ni fuerza Para poner una miniatura Sinceramente Y ni ganas de buscar Porque ya tengo sueño Y quiero subir este video Ahorita Porque quiero una mañanita Despertar Y ver qué opina la gente Ustedes O sea Ustedes Que amo mucho Sinceramente con mi corazón Nos amo No sé qué vayan a poner Así que No me mientas Si no me gusta el video Pongan No me gusta el video Es un youtuber Que sube cualquier cosa ¿No? Y que han visto varios comentarios Así diciendo Ay tú subes pura Mongo Bla 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 Pero es que Es que chicos Si me gusta el juego ¿Qué voy a hacer? Pero Para eso está este canal secundario ¿No? Relájense Este canal secundario No va a haber Among Us Tranquilos A partir del video Voy a subir cualquier juego Que no sea Among Us ¿Ok? Ustedes me dicen Que quieren que suba Por mí no hay problema Porque este canal Como les digo Es para divertirme Y en Cualquier juego Bienvenido Empezando Si es posible Juegos de terror Porque la verdad Puede que juegue en directo Y díganme si quieren Que juegue en directo Juegos de terror Porque yo soy Yo soy miedoso La verdad O sea Para los juegos de terror Soy miedoso Pero para las películas No Las películas si no me dan miedo Pero para jugarlo Es como vivirlo en carne propia Wey Me da miedo Soy un No sé Sinceramente Me da mucho miedo A los juegos de terror Puede que juguemos Juegos de terror En directo Voy a tratar Otra vez jugamos Minecraft en directo Yo que sé Pero este canal Creo que lo usamos Para eso Para directo Subir cualquier cosita Que no sea Among Us Y gracias a todos Los que me están siguiendo La verdad Porque A pesar de que La Among Us Está bajando En varias personas Me siguen apoyando En los videos La verdad Y sé que varios Dicen que cambien de contenido Pero no lo sé Tengo miedo La verdad Que a la gente No le gusta el nuevo contenido Y la verdad Prefiero subir cosas conmigo Sinceramente Sinceramente 100% Prefiero subir cosas conmigo Porque pues Es más fácil ¿No? En caso de lo que Todo eso Le muero bastante A ver Voy por ustedes Esta la gano Como sea la gano Esta No me vas a matar Wey No me vas a matar No me vas a matar No me vas a matar Bueno Este es peor que yo Creo ¿Eh? Porque Me da una cada Cada segundo Bueno Yo estoy peor ¿No? No Lo peor sería Que me bote Ay se murió Uff No tengo manzanas Y no sé ni cuántos quedan Porque no me aparece Al costado Lo de Lo de cuánto aparece ¿No? Ajaja Ay ahí Mira tiene una flechita Que luego tiene Retroceso 50.000 De metida al vacío Este contra proyectiles Fuego Creo que está bien ¿No? Bueno No voy a buscar más Vamos a ir directamente Es que no sé Ay pero No sé Retrocede Retrocede Que no tengo el ¿Me explico? Poder No tengo nada de retroceso ¿No? No tengo retroceso Pensé que iba a tener retroceso Es que no sé cuantos quedan La verdad No me aparece al costado Vamos a ver cuantos quedan Quedan No me sale tampoco Pero supongo que este es el último No, no Este tiene retroceso Este tiene retroceso Este es el último Creo Ah no Todavía quedan por ahí a gente Queda uno Por ahí queda dos Es que este tiene retroceso ahí Ir para allá es un peligro Porque tiene manzanas también Por favor No me mates We Apiádate de mi alma Mira Tiene hasta Comí Se ha comido hasta una manzana We Voy a esperar que el otro lo vaya por detrás Porque este es el último Y este es el más chetado de todos Y se va porque sabe que si Nosotros nos peleamos Él puede ganar la partida Que se peleen ellos dos Y yo le rapiño No, no vengas hacia mí Por favor Hay una manzana Al fin No sé por qué voto eso Si necesito Voy a sacar manzana Porque la necesito cien por ciento Si quiero ganar Manzanas No hay manzana Uy Hay manzana Retroceso we Retroceso Podemos ganar la partida Esta la gano Como que la gano eh Esta la gano Esta la gano Esta es la victoria Abuelo La siento Siento la victoria Soy como un perro Que Que Se cayó Los dos we Gané Ahí está Hay uno Hay uno Creo que este es el último Me lo voy a jugar Y gastar mi arrepeal Para allá Creo que este es el último No Estos son Estos son Lo que pasa Es que están Venidos para acá Creo que le puedo ganar Porque Tengo hasta Uno No 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 te me la quede Esta la última Ahora No 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 soportaría perder Ay bien Este es el último Este es el último Este es el último Por favor Toda mi vida me he preparado Para este momento Gané Gané No No le tiré Creo que tengo una oportunidad más No les aproveches Allá No les aproveches Es la última Por favor O mi nombre Wey por favor Se va Se va Se va Se va a taponear Este man Se va a taponear Toda la partida No veo nada No veo nada No veo nada Es que No Es que No sé Que está Que me tira Que Tiene pues Este es el loco Este es el loco Voy a ir a por él Voy a por él No me conviene No ir Wey por favor Cáete de una vez Cáete Es el último Es el último Es el último No te caigan Se corre Quiero ganar la partida Quiero ganar que sea una partida Eh Os juro que este es el más pesado que me ha tocado en todo el día Es el que me ha pasado jugando todo el día Gané 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 Gracias 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 Gané la partida No ya no quiero jugar más Lo siento Dale like al video Chao Chao No ya no quiero jugar más